¡Hey! ¡Muy buena gente! Bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Resident Evil 2 Remake Bienvenidos a todos, a todas Y nada chicos, vamos a seguir Estoy yo un poco jodido, pero bueno, lo dejamos en el otro capítulo que fue brutal, la verdad Me hicieron una encerrona, pero bien Así que bueno, vamos a hablar con Ada, que estamos aquí con Ada ¿Qué pasada? ¿Conoces la corporación Umbrella? Es una empresa farmacéutica que fabrica armas biológicas Tienen un virus, transforma a la gente en criaturas indestructibles Eso explica las cosas que he visto Sí Hostia, ¿a dónde vamos, tío? ¿Dónde me llevas, Ada? ¿A lo oscuro? Y por eso busco a Annette Birkin Es la responsable en Umbrella de esparcir el virus Voy a acabar con ella Molaría un Resident con Ada, ¿eh? Estaría guapo, tío Hostias, a las alcantarillas, vamos Encuentra a Annette Parece el lugar apropiado Pues sí Tú primero Oh, gracias Las damas primero, pero bueno Tú verás, Leon Madre mía Madre mía Lo de la pólvora grande, tío Me dio un subidón Bueno, porque ahora por lo menos Bueno, tenemos cinco Es que la seca está a todas ¡Joder! ¿Un terremoto? ¿Un terremoto? Eso es lo que espero Fuá No hay nada por allí Bueno, no sé A ver Mira, 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 mira ¡Joder! Chaval Fua, qué alegría Qué alegría, tío Menos mal Munición A ver el mapa Vale, vale Leon, tío ¡Ostras! Pero qué cojones, tío Ya me da miedo entrar, eh ¿Por aquí? No O alguien no me deja Ada, por aquí Vale Nuestro baúl Vale Vamos a ver Esto lo guardamos Tenemos mucha hierba azul, tío Eh, no sé si tomármela Vamos a guardarla Vamos a guardarla Eh, la munición de Magnum No sé qué hacer, tío Ah, vamos a dejarla Y nos haría falta Esta la vamos a guardar Vale Yo creo que así Vamos a A colocar esto un poco Vale Bien Vamos a pegar un guardado Aquí mismo Joder, tío Pues estamos en las alcantarillas ahora Se sale Vale Y ahora qué, Ada Por aquí Cuando ya me dan munición Y Ada, ¿qué haces? ¿Se ha quedado ahí, tío? Vale Vale, viene Viene Menos mal Me haría falta un poco de munición De... Ah, mira Vale Más Bien Bien Aquí ni nada Hostias, tío Munición de escopeta Me haría falta, eh Sí Sí Ni hablar Cargarás conmigo hasta el final Vaya ¿Qué es eso, tío? ¡Madre! ¡Dios santo! ¿Qué me estás contando, tío? ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien, eh! ¡Eh! ¡No veo nada! ¡No! ¡Pero! ¡Tío, la cámara! ¡No veo nada, colega! ¡Que no he visto nada! ¡Pero venga ya! ¿Qué me estás contando, tío? ¡Hala, tío! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué me está... ¡Pero qué fuerte, no! ¡Buah! ¡Se sale! ¡Se sale del tiesto! ¡Si sigues corriendo en línea recta, te convertirás en pasto de caimán! ¡Asegurte de moverte en ciza! ¡Sí! ¡Qué jodido, tío! ¡Pérate! ¡Vaya a tomarme... ¡Es que no quiero tomarme nada! ¡Esto lo hace solo! ¡Pero es que ya se ha sido! ¡Ha sido la cámara, tío! ¡Alucino! ¡Seguro que es por aquí! ¡Me temo que sí! ¡Es que alucino, tío! ¡Espera! ¡Espera, sí! ¡Espera! ¡Anda! ¡Esperas no! ¡Manzanas! ¡Me cago en suprima la cámara de...! ¡Bendito, tío! ¡Dios santo! ¡Leon! ¡Sale de ahí! ¡Ya, pero es que ha habido una forma... ¡Hay una manera más rara, tío! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, en ciza! ¡En ciza! ¡En ciza! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Ves! ¡No se veía el muñeco, tío! ¡Venga, hombre! ¡Vámonos! ¡Ostras, tío! ¿Qué hago? ¡A tomar por saco el cocodrilo! ¿Qué combinar? ¡Ah, vale! ¡A tomar por saco! ¡Eso digo yo, Leon! ¡Muy buena! ¡Sí, señor! ¡Pero la primera, tío! ¿Habéis visto, no? ¡Eso ha sido la cámara, colega! Da igual, vámonos, venga ¿Por dónde vamos ahora? Ya, ya voy, ya voy Pero anda, que me ayudas ¡Joder! Sí Y yo Yo también Estoy impresionado, tío Ha sido brutal, colega ¿Quién? Entonces, a ver Hambrela vende a bichos como ese ¿A quién? ¿A nuestro ejército? ¿A otros países? No venden a los monstruos Venden los virus que los transforman Y Annette es quien crea los virus Ese cocodrilo era peligroso Annette es aún peor Buah, chaval ¿Dónde estamos? Ada A ver Por aquí nada Mira, aquí hay una nota, ¿no? A ver Sí, pero no No hay nada Aquí tampoco Mira, va a guardar Vamos a guardar aquí arriba Venga Bien Joder Y me lo quería perder, gente Madre mía, chico Vale, a ver ¿Más cosas? No, no Sin duda Esto es cosa de William Identifíquese Bueno, esta ¿Es a quién buscamos? No hay tiempo Hay que eliminarlo ¿Dónde está el virus G? Eso no va a pasar Conteste, doctora ¿O qué? Bueno Nunca conseguiréis el virus G Pero, ¿qué G? Si es el virus T No esperaba eso de una científica Leon Déjame Vete Deténla antes de que se escape Estoy fuera del complejo Siguiendo a Annette Si ella no lo tiene Estará en Neste Joder Cuando lo tenga Pediré la extracción Anda, mira Estoy con nada Pero no esconderte Ostras, tú Mira Dispara y todo Qué bueno, ¿no? Vale ¿Para dónde vamos? ¿Por aquí? Que ni nada Aquí falta algo Vale, vale, vale Hostias, esto sí que no me lo esperaba Tío Aquí con nada, colega Mira Aquí unas escaleras Que suben ahí arriba ¿Cómo mola? Visualizador Visualizador EMF ¿Y esto para qué? Usa Para rastrear Cableado Y hackear Equipo electrónico Anda Bueno Mira Ah, vale Es ahí, ¿no? A ver Banda Qué guay, ¿no? A la mierda Bueno, no le das la cabeza de milagro Tío Vale Ahora sí, ¿no? Muy bien Vale A ver Baja Baja Joder Qué guay, ¿no? Vale Vale Esto hay que hackearlo También, ¿no? Ahí ¿Anda? Vale Eso lo para, tío A ver No, ahí no puedo ahora Anda Es que parece que hay otra 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 por ahí No Pero no lo veo ya Eso de ahí A ver Eh No, ahí no Aquí nada ¿Qué leches te puedo hacer aquí, tío? ¿Que no me deja hacer nada? Ahora eso está en verde A ver Pero no puedo Ahora, ahora, ahora 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 Hostia Qué guapo, tío Esto sí que mola Bueno Bueno Muy bien Venga Venga A tu casa Campeón Vale, bien A ver si hay algo Mira A ver si hay algo por aquí Por aquí hemos ido Sí No Por ahí venimos Aquí ni nada Aquí tenemos una hoja Inspección Septiembre Semana 1 Ya hice una petición la semana pasada Pero hace falta un recambio para la pulsera cuanto antes Necesitamos una Para poder acceder a ciertas zonas de la instalación principal En otras palabras Mi equipo y yo No podemos ir donde necesitamos para hacer Nuestro trabajo Así que no quiero que nadie Nos acuse de escaquearnos Qué guay Qué guay Aquí hay que piratear No Mira Si con tres balas Vamos a hacer mucho, tío A ver Guau Qué es esto Ah, mira Munición Bien Vale Oye ¿Y lo otro? ¿Tenemos alguna cosa por aquí? No veo nada Vamos Vale Bajamos A ver Ala Venga ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Está, está ¿Dónde está, tío? No lo veo Vale Vale, aquí tiene que haber algo Míralo A ver Eso tira para allá Está ahí, ¿no? Me cago en Me cago en Me cago en tu Prima Pero, tío Esto no es normal, eh Qué mal se dispara en este juego Te lo juro, tío O lo hacen a posta, yo creo, gente Eh, te llevas uno de regalo Venga a tu casa Venga a tu casa, campeón Pesado Tío Y es que no se ve una mierda A ver La otra A ver por allí No se ve nada Es que no veo nada, tío Ahora tira por allí No Bueno Bueno, bueno Ahora por allí Me está volviendo loco Ostras ¿Otro más? Venga, tío Vale Vale, buena Sí, quédate Que ahí se ve mejor, tío Gracias Pero muérete ya, por favor Tengo dos balas nada más, tío Y munición Pues como que no, ¿no? A ver Esto tira para allá Pero por ahí no puedo ir, tío A ver Ah, mira Me cago en la madre Que lo parió Si, ¿ahora qué hacemos? Si solo me he quedado dos balas, tío Madre mía ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con este, tío? Muy bien ¡Hala! Bien Pues se sale, tío Te lo juro Vamos Bueno, 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 bueno Por allí Allí Vámonos de aquí Mira, munición, munición ¡Ah! ¿Y ahí? ¿Qué hay? ¿Qué es eso? Ah, mira Una granada cegadora Sí, dale esto Hazle una foto con la esa Nada, nada Voy a pasar de él, ¿eh? Mira aquí, campeón Mira, me quiero dar un abrazo, tío Tú verás ¡Me cago en! Que no lo había visto, tío Si es que no se ve nada Madre mía Qué capullo Ahí se queda A tu casa No va a hacer nada Pero bueno Vale, la puerta está ahí abierta No, no Hay que ir por el otro lado Vámonos, tía Es que ven No se ve nada Es que no se ve nada ¿Por dónde es? Por aquí Pasando de todos Ahí está Bueno Mira a la doctora Por ahí está Por ahí está Vale, se ha ido por ahí Sí Por allí detrás Tiene que haber Algo Eh Que ha sonado Ha sonado algo, tío ¿Qué pasa? ¡Ostras! ¡El Tyran! ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué va a venir? Tengo que usar esto ¿No? Bueno Pero si es que no es normal, tío ¡Madre mía! ¿Qué hago yo aquí ahora? Mira, mira allí ¿Y ahora qué? Que viene, que viene este No, no, no ¿Qué hace? ¡Madre, chaval! Se hace fatalities y todo ¿Y ahora qué? Tío, esto no es normal ¡Madre mía! ¡Qué hostia me ha pegado! Si es que no es normal No es normal esto ¡Madre mía! Estoy muerto Pero muertísimo, vamos Pero ahora Tomar vientos, tío Si es que no mejor Ove, colega ¡Buah, chaval! ¡Venga ya! ¡Madre mía! La paliza que le ha pegado A la hada, tío Es que no sé Nada, estoy muerto, tío Estoy muertísimo A tomar vientos A ver, tío Esto es llegar No, mátame, tío Pero es que me estás contando ¿En serio? A tomar por saco, tío Y nada, no hay manera No hay manera Que no, que no, que no ¡Ah, mira! ¡Ahora! ¿En serio, tío? ¡Buah, gente! Pero estoy muerto ya ¿Ha entrado? Bueno, ¿y qué entra? Y todo aquí Mira, munición Me la llevo Y encima entra aquí Y todo ¡Buah! Estoy muy mal, eh ¿Dónde voy yo aquí ahora? Si no se ve nada ¡Buah! ¿Qué hago yo aquí, tío? Mira, allá hay algo Vale, vale Ahí hay algo, gente ¡Hostia, cuidado! Venga, vamos, vamos, vamos Vámonos de aquí ya ¡Wow! Vale, chicos Lo hicimos ¡Madre mía, tío! Pa' flipar Mira cómo me ha puesto Si me ha puesto Bueno, ya lo he visto, claro Vale, lo hicimos ¡Madre mía! Si está hecha polvo Estás hecha polvo Mira, aquí hay un guardado Venga Sí Alucinante Alucinante Lo que lleva Lleva aquí casi media hora, gente Lo juro, tío Así que Alucinante, tío Aquí no hay No hay energía Joder con el Tyrant Se sale ¡Hola! Pues no hay cosas aquí, tú ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Que no se ve nada, tío Es que eso tira para allá Allá hay algo Ahí no puedo hacer nada Por aquí tampoco ¿Y por aquí hay algo? No ¿Y aquí? Nada ¡Madre mía! ¿Cómo está la hada, tío? Y no me puedo tomar nada, ¿no? No tengo ni sprite Ni nada ¿Qué hago yo aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí, no? A ver No, si por aquí es por donde he venido, ¿no? ¡Buah! No, no Por aquí no puede ser, tío ¡Qué raro, macho! Aquí tengo estas ¡Puah! Tenemos que conseguir abrir eso, ¿no? Ahí, ahí, esto Aquí hay eso Eso tira por allí Pero ahí no puedo llegar Mira, aquí tenemos uno de estos No, calla A ver Bien ¿Pero qué hago yo aquí? Ahí no llego Mira, aquí arriba hay algo Eso tira por allí Ah, vale, vale Que aquí puedo subir, ¿no? Joder, macho Es que no se ve nada, ¿eh? No veo nada en el juego Es que no es normal Mira, a ver Otra nota Inspección septiembre Semana dos Con la nueva pulsera Que acabas de llegar Por fin hemos empezado A evaluar El área de demolición En cuanto al informe Del otro día Sobre la incineradora No es nada Probablemente algún Resto de basura grande Le echaré un vistazo Yo mismo Cuando termine El informe Guay A ver Mira Mira, se ha encendido Vale Ahora sí podemos pasar Vale Acabo de encerrar ya los Vale Hay algo por aquí Ada Madre mía Estás hecha polvo Hay que entrar ahí A ver Aquí hay esto Pero aquí no puedo hacer nada Tampoco Mira Pulsera Me la llevo Adiós Ostras Ya que te reviento Ostras Y ahora que Ostras Temos que escapar De aquí Como escapo A eso nada Ahí mira Vamos A ver Aquí ahora ¿Qué hago ahora? Cambiar, ¿no? Míralo Sí, sí, sí Hay que cambiarlo Vamos Buah Siete minutos, tío No voy a No voy a llegar No veis No, se acabó Madre mía, tío Claro, tío Me han dado muy poco minutos Va a faltar un poco más ¿Sabéis? Así que Nada, nada, tío Qué fuerte, colega Wow O sea, que hay que ir destruyendo Los cacharros estos, tío Pues nada Hacedlo más deprisa, tío Ya está A ver lo que hay Vaya tela Chaval Alucinante, tío Chaval Me han dado, pero bien Bueno, me han dado Que me he quemado Pero bien Vale, estamos aquí otra vez Esto ya lo hemos leído Bien Vamos a darle a esto Joder, qué fuerte, tío Madre mía Me ha faltado nada Yo creo, eh No sé A ver Vamos a ver Joder, es que encima Estoy jodido Y no me puedo curar, tío Qué de las sustas Es que me ha pegado El Tairán, chaval Venga, a ver La pulsera Bien Me la llevo Y ahora, venga A ver Venga, cállate Ya Venga, vamos Esto así Bueno, así ya puedo hacer Algunos Sí, ese Vamos, vamos Vale, uno fuera Venga ¿Y ahora? Venga Otro fuera Y me queda el otro Venga, fuera Vamos Se acabó Se acabó Wow ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Chaval ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Dónde vamos? Ah, mira Vale, vale Ya podemos entrar por aquí Joder ¿Cómo está? A ver Por aquí Ya te digo Ni hablar del peluquín A ver ¿Dónde estamos, tío? ¿Qué es esto? Wow Esto es muy grande Esto, eh Wow, espérate Vamos a ir por el otro lado No tengo ni idea ¿Para dónde ir ahora, tío? ¿Dónde estamos? Vale, nada Vamos a ir por el otro lado A ver ¿Y aquí qué hay? No hay nada, tío O sea, que aquí nada Qué guay Ya podía haber algo De munición o algo, tío Qué capullos Oye, ¿y por el otro lado? No, no Vamos, Ada Sí, ya sabemos que está jodida Pero bien Aquí no podemos ir Ostras ¿Qué pasa ahora? Hostia, tío ¿Sigue vivo tu marido? ¿O lo mataste Por la autoría del género? Teoría interesante Si no copias Cogeré una muestra de Nest Sobre mi cadáver Madre mía ¡Ostras, tío! Pues no lo sé ¡Ostras! ¿Qué suena? Ahora, quédate ahí un rato A dormir Madre mía, chico Pues Leon está Pues está a la costa del pobre Míralo Ahí está ¿Ya, Leon? ¿Ha descansado? ¿Eida? No Mierda Bueno, gente Nosotros lo vamos a ir dejando ya por aquí Pirateo completo Completado Y nada, chicos Muchas gracias por verme Nos vemos en el siguiente episodio Esto está muy interesante Muchas gracias por verme, chicos Y nada Nos vemos Un saludo a todos Y que tengáis un buen día Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!